Graciela, Parada, para Elena, las chaparritas del sabor, para Cintia, para Mónica, comadres del sabor, para Emi, hoy nos acompaña la señora Adriana y su esposo. Un cordial saludo en este programa para video filmaciones a través de el YouTube, Geo y la Fleximanía. Queremos saludar a Echos de mi barrio para los infames de la colonia Los Ángeles. Mañana estaremos jóvenes en el gran baile rural de San Cayetano, todo listo y todo preparado para el día de mañana. Nos vemos en San Cayetano, su gran baile rural. Así que vamos a dar el cordial, nomás sueldo de las venidas a mi compadre Chango y su esposa en este programa. Vamos a mandar un saludo para Ángelo Iñúrga. Vamos a mandar una realización en este programa. Estamos llegando a su décimo octavo aniversario de Casados, el marido y su esposa. Sí, ánimo, que Chango. Bueno, bueno, tenemos saludos. Ay, yo pensé que era para los sonidos saborables, mira. Para la banda de Grisal, para Nayeli Zayna, yo pensé que era para Miguel Martínez. Hoy nos acompaña el erizo. Son que no quieran. Tenemos saludos, dice la realización por su 18 aniversario para Marino y su esposa Nancy, la gente de Gama, de parte de la organización dos hermanos Edgar, para Nayeli, para Samantha y su amor Rafa. Un buen saludo en esta noche. Jóvenes, vamos a bailar. El tiempo apremia, vamos a recetarlo. Nos acompañan mis aigados de Imbona, Los Osos. Cuántos años, toda la banda de Imbona, Los Osos, mi compadre Martín, su esposa Mari, que está deseando su cumpleaños. Para Tachi de Dios es de la descarga. Y ahora, hasta Colombia. Vamos a bailar sabroso ese tema que nos dice con sabor a Colombia, una cumbia. ¡Vaya los sabores! Cumbia soberana. ¡Dale con sabor! Voy a dedicar a esa cumbia sabrosa para mi compadito El Quirizárraga. ¡Suena los sabores! Vamos a bailar con sabor a Colombia. ¡Visco, teñe de Tepito! ¡Allá! ¡Vaya los sabores! ¡Dale con sabor! ¡El chumbo! ¡El hiti! ¡El nani! ¡El zorro! ¡El veloj! ¡El bola! ¡El chicharrón! ¡El papaya! ¡El soncito! ¡El notas! Es el ritmo de mi cumbia. ¡Organización 6-4! ¡Baina como buenas! Que le canto con amor. ¿Qué hay? A las hembras de mi tierra. ¡Sabrosos! Es el ritmo de mi cumbia. ¡Con tu parto hallar de vela! ¡Échale los chipotes! ¡Canto con amor! A las hembras de mi tierra. ¡Ay, se chipotes y se esposa la chimita! ¡El ilusión! ¡Rublos compadres! ¡De mi tierra colombia! ¡Juanito de esta palabra! ¡En la gracia y el sabor! ¡Mito Cayeto, Pedro Pérez! ¡San Bachito de Gamba! ¡El ilusión! ¡Y se esposa la chivita! ¡Allá! ¡En la gracia y el sabor! ¡Qué hay! ¡De mi cumbia soberana! ¡Dale con sabor! ¡Oye lo que es! ¡Como si estuviéramos en el millón de los baños! ¡Allá! ¡Suenan los sabores! ¡Suenan los sabores! ¡Picos! ¡Bof! ¡Rules! ¡Centos! ¡Sorita la rosita! ¡Ahí va para la mamazota! ¡Dale con sabor! ¡Allá! ¡Ahí va para la pequeña Iris Valeria! ¡El pequeño Juanito! ¡Ellos son la conga de corazón! ¡Ellos son la mamazota! ¡Hoy nos acompaña la famosa violadora! ¡Ellos son la de vela! ¡El sonido príncipe negro! ¡Ese es sapo! ¡Ese es mi tierra! ¡Ese es mi tierra! ¡Ese es mi tierra! ¡Ya te conseguimos hoy, yo trizapo! ¡De mi tierra colombiana! ¡Ajá! ¡Dice! ¡El gracia y el sabor! ¡De mi cumbia soberana! ¡Es un himno de ilusión! ¡Algo para el erizo! ¡De mi tierra colombiana! ¡Y los detroleros! ¡Ese es el sabor! ¡En frente del camala! ¡Pero! ¡Alla! ¡Ese pelador! ¡Sus pelucitas! ¡Ajá! ¡Juanito! ¡Roy! ¡El bitch! ¡Megabatos! ¡El bitch! ¡Pero peo! ¡Maco! ¡M distillate la victoria! ¡Mongres! ¡Mкой! ¡Macity! Cumbia Soberana 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 Cumbia Soberana